Grandes Actos de Amar con Pampers es la nueva alianza que nosotros hemos sellado el día de hoy con la marca Pampers, una marca de renombre internacional en la cual la categoría del cuidado de bebé se ve favorecida a partir del día de hoy. La promoción arranca hoy 20 de febrero, finaliza el 31 de marzo. Esta promoción la hemos robustecido de manera de traer más premios a lo que es el sorteo que estaremos llevando a cabo el 31 de marzo. Muy fácil participar, usted solo tiene que hacer compras mínimas desde 300 lempiras en cualquiera de los productos de la familia Pampers y automáticamente está participando en este fabuloso sorteo al final del periodo. Son 20 cunas cada una con su colección, son cunas de madera, están bellísimas, tenemos 15 sillas altas para comer, tenemos 15 cochecitos cada uno con una sombría y tenemos 15 sillas para carros. Todas las tiendas a nivel nacional, las 62 tiendas incluido nuestro sitio web www.colonium.com está participando. Invito a toda la audiencia que esté en sus casas, a los consumidores que ya utilizan la marca Pampers y a los que no, que puedan participar en la promoción ya que se pueden ganar muchos premios y la marca realmente es un producto de calidad, pues los que han tenido la oportunidad de probarlo, saben de lo que estoy hablando y los que no, pues los invito a que puedan participar en la gran promoción que esto es para ustedes, para toda la audiencia hondureña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!